Transportistas de carga consideran urgente la modernización y el control en los procesos de cargamento en Manzanillo, pues la ausencia de ello desencadena en el aumento de accidentes de tránsito y la saturación de las principales vías de acceso al puerto. Pese al arribo diario de más de 400 trailers al Estado, son inexistentes los controles de seguridad con paraderos insuficientes e inseguros donde los transportistas prefieren no llegar. En Colima existen alrededor de 5.110 unidades de carga de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que a nivel nacional, 10.584.007 unidades, las cuales han incrementado hasta 82.43% en los últimos 10 años. Joana Santillán, Meganoticias.